Estamos en el 2014. Ya Internet no es lo que era. Hoy en día hay tanto contenido de entretenimiento en YouTube como en la TV, por no decir que la plataforma de Google nos ofrece más y con mayor facilidad. Eso hace que automáticamente tengamos más señoritas haciendo videos y, por ende, cada vez más bellas damiselas listas para ser disfrutadas por el público voraz y, por qué no, pajerli de turno. Así que me decidí hacer mi propio listado de quienes considero las youtubers más guapas de habla hispana y, repito, es mi listado. Si me gusta una a la que no le tocarías un pelo, en todo caso, mejor para mí, menos competencia. ¡Hola, caras! ¡Subredador de Rosas! ¡Bienvenidos un día más al canal de Rob en la Red! Siempre existen las novias de... La norma dice que pocas logran conseguir un nombre propio, pero en el caso de Ro llegó al punto de que alguna gente es hasta más fan de ella que de su propia pareja, el youtuber J.P.L. Rojo. Esta rubia es altamente carismática y encontró la forma de hacer un contenido propio que poco tiene que ver con el de su novio. Pero nos importa su contenido o su apariencia, pues, las dos cosas. La onda de esta lista no es ser una superficialidad, sino que la belleza de las mujeres no es todo, y lo que hay detrás del aspecto es una parte importantísima. Así que no solo este rubia es bella, sino que también nos hace reír y entretiene constantemente desde su canal Rojo en la Red y desde los vapes diarios de J.P. Hola, ¿cómo están? Soy Dayana Hernández y mando un saludo a Freak Show y a Juanito Sey, que tiene un programa excelente. A mí me gusta muchísimo y les deseo mis mejores éxitos. En este caso tengo que cuidarme mucho porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Hablar de Day Hernández es hablar quizás de la youtuber femenina más importante del momento en Argentina y de una amiga con quien formo parte de la comunidad de Woutube. Esto hace que por una parte deba ser cortés, obviamente, pero a su vez que deba cuidar mis palabras. Así que tan solo les diré que esta chica tiene un canal interesantísimo, apelando el humor y la actuación, cosa que sumada a su parte exterior la hacen ver como una chica muchísimo más interesante, fuera de ser como quien dice una cara bonita. Por otra parte, saber que un gran porcentaje de sus seguidores no es más que pajeros me da toda la razón en su elección e incluso casi que me obliga a ponerla más arriba en esta lista, pero como dije es una amiga así que lo ubicamos con cuidado y respeto. La nueva troll de YouTube llevó para quedarse. De la mano del Mexivergas quien la apadrinó y unas cuantas cosas más, Brittany ya es un personaje más de la comunidad youtuber cual si hubiera estado años creando contenido. El estilo de sus videos es simple, pero esto no afecta en lo más mínimo a esta chica quien con su carisma logra suplir lo que le falte en cuanto a edición o ideas quizás. Siendo una especie de versión femenina de Diego de las Matas, más su empuje, es el motivo por el cual hoy en día la tenemos hasta en la sopa, pero si fuera un bicho horrible estoy seguro que esto no sería tan así. Sus gafas, además de su aspecto de pseudo niña nerd, le dan un misterio que la transforma en un troll muy llamativo. El caso de esta chica es particular ya que no pasa por una típica youtuber, teniendo un canal donde casi no sube contenido, se hizo conocida participando en videos de Toast Carapozhen y otros youtubers españoles, así como por sus relaciones de pareja con ellos, amigos entre sí, algunos. Pocos códigos. Tendrá la hermosura esta, pero ¿a quién le importa este detalle cuando solo nos deleitaremos con la particular belleza de esta persona que porta un estilo poco ortodoxo, o así dirían nuestros padres o abuelos, que estamos ya en el 2014? Es por este detalle que suben más puestos en esta lista ya que quizás, si no fuera tan friki, me llamaría un poco menos la atención. ¡Hey youtubers! Hoy empieza el vlog de mi cumpleaños. ¿Qué te pasa? No, es que la euforia... ¡Hey youtubers otra vez! ¡Hey youtubers! Vale, perdón, vale. ¡Jejeje! ¡Jeja! ¡Oh oh! ¡Youtubers! ¡Ja ja! Esta niña española comenzó en el mundillo youtuber muy pequeña hace unos 4 años atrás, con videos simples de maquillaje y cosas típicas para ir mutando hacia otro tipo de contenido más entretenido con sketch o colaboraciones con youtubers amigos. En sus comienzos era totalmente pequeña, por lo que en mi caso, que me gustara, hubiera sido un severo caso de pedofilia, pero como ella tiene 19 añitos, pues puedo obtener todos los pensamientos impuros que guste, así que vamos a enumerarlos. ¡Epa! No, 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 ¿qué se piensan? ¿Que les voy a contar todas las locuras que pasan por mi mente? Y, claro que no, solo algunas, porque en el caso de esta chica me agrada más exteriormente que lo que me imagino en su interior en base a lo que se ve en los videos. O quizás me dejo llevar porque, naturalmente, actúa como una persona de mucho menos idea que la mía. Así y todo, no podríamos dejar afuera de la lista y del puesto 2 a estos hojasos y a todo el resto que lo acompañan. En fin, después de esas estupideces iniciales, vamos a comenzar, como decía, con nuestra ronda relámpago. Y luego es ronda relámpago. ¡Ronda relámpago! Me pondría a enumerar detalles sobre lana, pero creo que saltan a la vista, ¿no? Y no quisiera enojar a Luzu, claramente. Si bien no soy fanático de las rubias, la belleza de esta youtuber en cuestiones es indiscutible, sumado a una luz especial que la hace mucho más llamativa, junto a su simpatía y carisma frente a la cámara. Saliendo de su aspecto, Lana es una chica de origen brasileño que vive en Los Ángeles, Estados Unidos, y que hace videos con su pareja en el canal Lúcio y Lana, y hace poco creó su propio canal Lana, en versión en inglés y lanita en español, donde da consejos de belleza, entre otras cosas. Con su novio hacen videos desde principios del 2013 y entre ellos se destacan secciones como el consultorio, donde responden dudas del público, o ronda relámpago, donde despliegan contenidos varios. Como decía al inicio, Lana se ganó su espacio como top 1 en esta lista no solo por su atractivo físico, sino por su particular personalidad que, a mi parecer, la hace mucho más llamativa. Entiendo que quizás no sea tu elección que hubieras puesto otra, o muchas otras antes que ella, pero mala suerte, este es mi canal y son mis elecciones, a llorarle a mami. No, es broma. No, bueno no, en realidad no. Es mi canal, así que, a llorarle a mamá. O, si no querés ir a llorarle a mamá, podés ir a mirar otro top que quizás tenga más que ver con tus elecciones. Amén.